Hola Insanos, hoy vamos a aprender a hacer una transición simple para sus edits, acá el tuto. Tú sí, gasta la plata con un pase, uso bellaca, fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami de eso se trata, si tú eras mi gata, botemos la plata, pégate una mamá. Con una como usted, viejo loco como a tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes, tú mi medicina, sentíme enferme. Ven, caile, peco, tráeme, viola que nadie lo ve, desenvuelvete en el baile, como juego inflable la voy a entretener, y yo sé que tú lo sientes también. Son tus ganas y la mía, y quiero repetirlo otra vez. Te perdí, ay qué casualidad, esta noche nos volvemos a ver. Yo le di la mano del Tusky, ahora en mi poder yo tengo su pussy. Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí ahí, que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía, cuando sobraba tu psiqueta y también María. Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía. Vuelve aquí, báilame a mí, en el parito me muestas así. Y que si no te decís con sí, es que me encanta como te moví. Por eso trépate, empépate, mami porfa quédate, espérame, en ropa interior que hoy te lo voy a meter, en el PBT, esta noche atrévete. Que nadie lo sepa, que nadie nos vea, deje la calle y deje la pelea. Solo mi nena, pa' que tú me creas, que estoy pa' xingarte, hacerte la idea. Uh, 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 tu culo me marea. Uh, 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 yo sé que te rea, ma. Toma, tú sí, gasta la plata, con un pase, justo bellaca. Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami de eso se trata. Si tú eras mi gata, gotamos la plata, que gasté una mamá. Toma de plata, yo letal, letal, brr, ja. Ando por el caballero, caballero. Ando por el caballero, caballero, brr. Yo soy el Bartó con un Flow 2050. Dímelo a ti, con el Stanley. Y Cayú, dame luz, bu, 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 his factory. Y Cayú, dame luz. Y Cayú, de la mata y no se atrapa, pa' si la mami de eso se trata. Y Cayú, de la mata y no se atrapa, pa' si la mami de eso se trata. Y Cayú. Y Cayú. Gracias. Gracias.